Oye ñaño, estoy preocupado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta Navidad y fin de año me ha dado chiro, 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 chiro No tengo ni un dólar, ¿no? Estoy como a todo el mundo, Viri Estoy preocupado Todo el mundo se queda chiro cuando ya pasa Navidad y fin de año Dime, dime, no sé qué hacer ¿Qué podemos hacer? A ver, escúchame, tranquilo En esta vida todo tiene solución Si uno se queda chiro o no tiene dinero Lo que toca es trabajar o emprender ¿Qué tal? ¿Qué podríamos emprender? Si vendemos bolos ¿Bolo? Bolos de chocolate Y nomás la gente viene a la casa Claro, ponemos un cartelcito afuera Que se vende bolos de chocolate Le podemos poner 25, 30 centavos Y lo vendemos ¿Tú tienes plata para emprender? Yo ya tengo la plata ¿Yo la plata? Con cinco daritos compramos leche, chocolate, canela Ya, pues, ya vanda compras Porque yo no tengo plata yo Ya, pues yo voy a comprar Y te voy a enseñar cómo hacerlo y lo vendemos Para ganar cústia ya que no tengo nada Este fin de año y Navidad la verdad que fue A todos nos chiro Bueno, ahora sí, ya compré la leche, la esencia de vainilla, la canela Y todo para hacer los bolos de chocolate Así que vamos Oye, ¿ya compré de todo? Claro, la leche, la cocoa, la canela, la esencia de vainilla Y las funditas que son los más importantes Uy, nada más es platita Oye, pero la pregunta del millón ¿Qué? ¿En cuánto lo vamos a vender? En 30 centavos No, no, que 30 centavos no va a alcanzar Pues Se van a hacer grandes los bolos No, en 50 No, pero en 50 no No, en 50 ahí le decimos a la gente que todo está caro Porque ya es en 2023 y todo ha subido Ya, pues bueno, 50 centavos Ahorita vamos a hacer ya los bolos de chocolate Oye, creo el mori porque para el fin de semana Bueno, le vamos a echar la cocoa Bastante Para que se haga bastante chocolate Le echamos la canela Creo que el alma de mi mami se ha apoderado de mí De la cocina Porque ya estoy haciendo lo mismo que ella La canela, mucha canela Porque la canela le da el sabor Y sobre todo la esencia de vainilla Recuerden que esto debe de hervir Y cuando ya esto se suba para arriba Se da una capita Significa que ya está hecho ¿Ok? Ahora ya está nuestro líquido terminado Hoy voy a vender hartísimos bolas de chocolate Ahora sí vamos a infundar Voy a infundar despacito Uy, esto me quedó sabrosísimo Aquí A la medida Ni mucho ni bastante Lo normal Oye, pero 50 centavos para mí es mucho Hay que aprobarlo porque hace tremendo calor Y la gente no va a comprar Yo creo que 50 centavos es mucho Yo creo que esto debe de costar Siquiera sus 25 centavos Este está muy flaco Tú también Tú también estás tacaño Hable más grande a la gente Es que entre menos es mejor Porque si tú le das un poquito a la gente La gente se queda con eso Es que 30 no nos abraza No, es que 50 Ahí sigue 50 Ahí sigue un dólar Y después sigue 50 Y después sigue 50 Imagínate 2 dólares 50 Y después 3 dólares Claro, pues no haríamos 10 dólares al día Y es algo pues Sí, es verdad Dale, es más gordo Más gordo Entonces más gordito Sí, pues Ahí está bien Ahí Ahí, la yapa La yapa Un poquito por la yapa No, ahí está bien la yapa Ahí tiene yapa Ahí tiene yapa Mira, ahí está bien Ahí quedó Ay, por fin La verdad que con este sol Me dio una gana comer bolos Oye, ¿qué haces? Oye, está rico tu bolos, oye Estás comiendo tu negocio Antes de dejar mi bolo por allá Estás comiendo tu negocio Oye, no es posible No hagas eso Debes respetar Los bolos son para venderse No para comerse ¿Qué te pasa? Oye, que está rico, oye ¿Qué me han costado hacer los bolos? Oye Mami ¿Por qué estás comiendo los bolos? Esto es para vender Hace mucho sol, mijito Me dio una gana de comer un bolito Pero no, mami Eso se respeta Yo estoy emprendiendo Estoy vendiendo los bolos a 50 centavos ¿50 centavos? Es que tiene Es que mami Tiene cocco y canales Mami, deja ver, deja ver Deja ver cómo sabe No sé por qué Si comen Ustedes no respetan las cosas Anda, trae más Que están buenos Están buenos Oye, yo no sé por qué me salieron así No, no No, no No, es que no es posible Porque ustedes no Ustedes no respetan Las cosas Hay que respetar Porque son para los negocios Y no hay que comerse La mercancía del negocio No hay otro allá Trae más Trae más Vamos allá Está riquísimo Nos comimos la mercadería Con este solcito Chuta Es que ya Ya no es culpa No es culpa No es culpa